Señales de que sí puedes tomar refresco con azúcar aún vivas con diabetes. Ese es el tema que yo te quiero platicar en este video. Así es que por favor, quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Me presento, soy la doctora Melisa Tejeira. Y hoy te voy a hablar de las señales que te pueden ayudar a tomar la decisión de genuinamente tomar o ingerir refresco aún tenga azúcar y vivas con diabetes. Quiero decirte que el refresco, las bebidas de cola, todas las que tengan azúcares han sido sumamente satanizados y no es para menos. La verdad es que ofrecen demasiada azúcar. Sin embargo, se vuelve una herramienta muy útil y muy valiosa y un tesoro para cuando nuestros pacientes están teniendo niveles de glucosa por abajo de los que nos gustaría. Niveles de glucosa que están poniendo en riesgo su vida. Y estoy citando estrictamente e interesantemente a la hipoglucemia o también conocida como bajón de azúcar. Esta es una realidad. Tengo que decirte que afortunadamente el refresco, cuando se consume de manera apropiada en cantidades ideales, va a subir la glucosa pero de una manera controlada. Quizás si tomas cantidades excesivas, pues ya no y ya no te voy a decir, bueno, sí, hazlo porque nadie a nadie nos va a favorecer. Pero déjame decirte, si tú llegaras a tener tus niveles de glucosa por abajo de 70 y te sientes incómodo, tal vez ya estás como cansado, estás tembloroso, estás sudando, te sientes desorientado, probablemente tu corazón está latiendo al mil, te sientes irritable, apático, probablemente tienes la ansiedad de quererte dormir. No sé, estás notando cambios, tanto en tu cuerpo como en tu personalidad y tienes la oportunidad de medir tu glucosa y efectivamente descubres que la tienes por abajo de 70. Bueno, es momento de decidir tomar refresco, ¿ok? Fíjate nada más, quiero que analices esto. Si tú tienes tus niveles normales, que son de 80 a 130, pues puedes estar tranquilo porque quiere decir que tu azúcar está bien, ¿no? Pero si paulatinamente empiezas a bajar, por múltiples razones, ¿eh? Porque hiciste mucho ejercicio, porque no comiste, porque te pusiste mucha insulina, porque tus pastillas te bajaron demasiado el azúcar, porque traes una infección en el cuerpo escondida, no sé, hay muchas razones de por qué podría bajarte tu azúcar de manera abrupta, acelerada, golpeada. Si empiezas a bajar tu azúcar y te sientes mal, tienes que accionar, tienes que hacer algo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tu glucosa está en 50, eso es peligrosísimo, porque acuérdate que tu cerebro, tu corazón, tus pulmones, tu hígado, tu riñón, todos, todos los tejidos, todas las células de tu cuerpo, trabajan con la glucosa de tu sangre. Obvio, en exceso, pues son dañados, ¿verdad? Cantidades excesivas de azúcar en sangre es peligrosísimo, pero en cantidades bajas también. Entonces, si tú tienes una glucosa de 50 y decides tomar refresco con azúcar, no habrá problema. Fíjate, simplemente el hecho de tomar más o menos un tercio de un vaso de refresco te va a estar dando alrededor de 15 gramos de carbohidratos, que significa esto, 3 cucharaditas chiquitas, esas cafeteras de azúcar. Lo que tienes que saber es que esto representa el que tú vayas a tener un incremento de glucosa de 35 hasta 50 puntos. Es decir, si tú te tomas este chorrito de refresco con azúcar, tu glucosa estaba de 50, te va a subir tu glucosa quizá hasta 85, porque habíamos dicho que te podía subir hasta 35 puntos o a veces más. Entonces, tú estabas en 50, llegas a 85, ya te empiezas a sentir mejor. Pero si eres un pacientito que su cuerpo lo recibe y lo convierte en 50 puntos, si estabas en 50 vas a llegar a 100. Y se va a acabar esta incomodidad, esta molestia. Sin embargo, tengo que decirte que cuando tú llegas a 100, el riesgo de que te vuelva a pasar esta crisis, este bajón, se reduce si tú llegas a tener de 100 para arriba, ¿ok? Entonces, o 101 para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si a ti tu cachorrito de refresco, por ejemplo, te subió tu glucosa de 35 puntos, si estabas en 50, te subió a 185 a los 15 minutos de haberlo tomado y te lo vuelves a tomar porque todavía no llegas a los 100 y también te sube 35 puntos, bueno, pues tendrías un incremento, ¿verdad? Si no me equivoco, serían de 15 puntos, ¿no? Entonces, si ya te hubiera 50, ajá, 50. Y otro sería, llegarías a 120. Entonces, tendrías tu glucosa en valores normales y la probabilidad de que te vuelva a bajar se vuelve mínima, ¿ok? ¿Qué pasa si tú te tomas un vaso entero? Ya estás en 50, ¿no? La misma situación, pero tú no sabes medir, te tomas un chorro de refresco. Acuérdate que han dicho que cada chorrito te daba 15 gramos de carbohidratos, que eran 3 cucharaditas de azúcar. Significa que te estás consumiendo 9 cucharaditas de azúcar, que sería igual que 45 gramos de carbohidratos. ¿Qué estaría pasando? Bueno, así de sencillo. Te tomarás el vaso completo de refresco con azúcar regular, estarías sumando tus 50 puntos de glucosa que ya tienes, 35 del primer chorrito, 35 del segundo chorrito y otros 35 del tercer chorrito. ¿Hasta dónde se te va a ir tu glucosa? Fíjate, estabas en 35 y 35, 70 y otros 35, 105 más los 50 que tenías, ¿a cuánto te vas a ir? A 155 y ya saliste del rango, ¿te das cuenta? Entonces, tú tienes que tener tu glucosa siempre entre 80 y 130 para que no tengas estragos o secuelas en tu cuerpo que no desees de experimentar. Así es que si a ti te gustó este video, por favor, comparte, comparte, comparte. Bye. Bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melissa Tegueira. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones apretando la campanita y dando la respuesta a todas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Gracias!